Este fin de semana se llevó a cabo el III Congreso Internacional sobre Dotación Intelectual, dirigido a niños con capacidades intelectuales superiores. Está dirigido a niños y padres de familia, con el fin de detectar cuando un menor tiene capacidades intelectuales superiores. Se estima que en México hay alrededor de un millón de niños sobredotados. Muchos de ellos son víctimas de bullying, los de capacidad intelectual superiores por décadas han sufrido y también padecido el escarnio, la burla, la agresión física, la discriminación y el maltrato en la sociedad, a veces desde la misma casa familiar. Este Congreso es también un llamado de parte de estos niños sobredotados para que no les permitan seguir creyendo que el delito mayor que cometieron, es haber nacido sobredotados, explicó Andrew Almazán, director del Departamento de Psicología, Centro de Apoyo Psicológico para Niños con Sobrecapacidad Intelectual. El próximo 30 de mayo se conmemora el Día Internacional del Sobredotado. Javier Mendieta, director de la Agencia Espacial Mexicana, dijo que se están buscando a niños y jóvenes sobredotados que puedan estar interesados en todo lo que tiene que ver con los temas del espacio, entonces, lo que estamos haciendo, primero identificar a aquella... Tenemos talleres, tenemos conferencias, seminarios, exposiciones, trabajamos con museos, señaló Javier Mendieta, director de la Agencia Espacial Mexicana. Informó que del 4 al 11 de octubre próximo, se realizará la Semana del Espacio, en donde se pretende que haya un acercamiento con jóvenes y niños, para que puedan aprender, conocer y acercar al mundo del espacio. También puedes leer, murió el Dr. Jesús Kumeit, pionero de la vacunación universal en México con información de Mario Torres Mapp.